¡Suscríbete al canal! ¿Isla de Stroke? Sí, creo que lo cambiaron. Como adora... ¿Quién? 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 Los que confunden Captain Marvel con Shazam. Con Shazam. ¿Qué se llama Shazam? ¡Shazam! ¡Cállate! ¡Ay, ay! ¿De esto otra vez? Así. ¡Batman! ¡I am the Night! ¡I am the Batman! ¡I am the Batman! Interpretado por pena. ¿No quieres hacer Batman de Arkham Knight? Sí. ¡Oh! ¡I am the Night! ¡Oh! ¡I am the End! ¡Oh! ¡Siramos de ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Donde estáis? ¡Eso! ¡Iguien no corre, no puede! ¿Has jugado a Mortal Kombat alguna vez?! ¿Si? ¡Eso lo explicas! ¿Qué cosa? ¡Qué cosa ha hecho Mortal Kombat! Oh, I am the knight Ahí está Miren mi batipopi I am Batman Mira, mira, mira No, manches, hasta coches usan, no se vale No voy a matar, eh Tú tienes todo el entorno Oh, yeah Soy Batman Creo que puedes usarlo de ahí atrás Andele Soy paleta Batman Ah, como se usan los especiales Los dos gatillos Pero ya te quito fuerza Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Llámalo, llámalo, llámalo ¿Qué es eso? Ah, tienen que picar los botones que le salgan Presiona Tiempo Espatado Es que los dos Cuando pasan eso Es que los dos van a usar el poder especial al mismo tiempo Esto ¿Por qué no se sabe hacer? Tengo Oli Oli no es la primera vez que juega, eh Es una mentira Lo pongo aquí, está grabado Aquí está grabado No es la primera vez que Oli juega esto Me estoy seguro ¿Qué es eso? Ay, yo, mi madre En casualidad Llega Ay, traje este juego que nunca he jugado Vamos a jugar Si en la huella digital tenía, lo vieron O sea Sí, lo vimos A mí Oli me había enseñado el juego envuelto Ahora lo traigo Si envuelto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo como ingeniero Como ingeniero puedo detectar Pero no, no está usado No está usado Demasiado bueno para que No, 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 no Ya sé por qué he perdido Porque no he usado la interna Flecha verde contra Oli A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos para atrás X, trajes alternativos, Y opciones Baty chica Baty woman Baty mujer Baty mujer Baty mujer Baty mujer Escuadrón a todo gas Escuadrón vital a todo gas ¿Alguien me puede explicar por qué ese título? Es la traducción en España de... Ah, es que dijeron en español Pero vamos, o sea Ellos dicen que traducen literalmente Lo que leen ¿Cómo de moda salió del suicide? Pítala todo gas Entonces a ver, cuando lleno a la barrita ¿Cuál uso? Los gatillos ¿A los dos salieron los tiempos? Ajá Ajá Ay, güey Pelea de titanes, ¿eh? Porque también Leish O sea, tiene siempre poderes Alexia es ¡Presiona lo que funciona! Ah, si les olvido Sabe el nombre de internet ¡Mírala! Me está dando la guamisa ¡Soul Calibur! ¡Boom! Ah, sí, Alexia es muy buena En Soul Calibur ¡Ah, hay que jugar Soul Calibur! ¡Ah, sí! Soul Calibur es de peleas pero con espadas ¡Oh! Me está dando una... Me está dando una... ¡Oh! 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 ¡Mira su vida! ¡Oh, por Dios! ¡Los gatillos, 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 gatillos! ¡Eso! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! Ya veo por qué queda paralítica ¡Oh! ¡Jajajaja! 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 ¡Muy, ya bajan el huevo ya más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Es que esos... ¡Esos ataques están! ¡Use en la pantalla! ¡Oh! ¡Oh! O sea, es un solo quiere que use todo el escenario ¡Pues es que eso te ayuda mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué padre, eh! ¡Qué bonitas frases! ¡Uh! ¡No hay pájaros, eh! ¿Cuáles pájaros? ¡Ah! ¿Qué? ¡Se le dispara el cielo! ¡Oli quiere matar a alguien arriba! ¡Jajaja! ¡Quiero matar al narrador, si es que hay! ¡Oye! ¿Por qué estás contra mí? ¡No manches! ¡Motillos! 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 ¡Ya estás presionándolos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por Dios! Estaban muy lejos. ¡No, muy lejos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pataya de titanes! ¡No, ya! ¡Ya está! ¡Garré Rolly con esa! ¡No! 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 ¡Alejate de mí! ¡No! Pero ya ves que nunca he jugado a Oli ¡No, nunca! La primera vez que lo he jugado ¿Cuánto llevo ahorita? No, ahorita la segunda Falta otra vez ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien! Imagínate que fumar Semestro Deathstroke Antes de darle a Alex ¿A poco tiene luchador? Bane ¿Al régimen o sea esta dieta o como? Lo que pasa es que en él En el juego hay un... Se supone que es el régimen de Superman El que es la dimensión interna donde Superman es malo Entonces... Ah, es que tienes que jugarlo para... Podemos echarlos en modo historia y nos vamos este... Camaracheando una pelea ¿Pero es que va a ser muy tardado, no? Bueno, entonces no, ya No voy a decir nada Es una recomendación, chance a los fans Que ahorita van a estar diciendo Gracias por quitarnos la diversión Yo solo digo A ver... No puedo contigo No se vale, tengo un solo ojo Aquí de México Peñadura ¿Dice Peñadura? Sí Sin relación con el Peña Nieto ¡Oh! ¡Holi es una máquina de matar! ¡No me moleste! ¡Ay! ¡El disparo! Voy a poner en el video pequeños este... ¡Oh! Ni cabe de quién es... ¡Se aprovechan porque soy gordo! ¿En serio que...? ¡Miche gordo! ¡Miche gordito! Parece el... El... El bully de la escuela ¡Ey! ¡Tu mamá me la pela, eh! ¡Uy, güey! ¡Tu mamá! Ok, dale ¡Vengo de la chingada! Tu mamá es gordo Creo que estamos dejando que Parodia se vaya muy lejos ¡Ah! ¡Shit! ¡Vete! ¡Qué chingada! ¡Donde Castillo maldita sea! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¡Tu mamá es gordo! ¡Tu mamá es gordo! ¡Tu mamá es gordo! ¡Tu mamá es gordo! ¡Habla di algo! ¡No puedes, Bane! ¡Cofiamos en ti! ¡Este momento va a disparar 20 veces! ¡Está dando el disparo! ¡Es lo que usa como último recurso para ganar! ¡Es un recurso! ¡Dale, dale! ¡Panala! ¡Rompen las rodillas! ¡Rompen las rodillas! ¡Rompen las rodillas! ¡No! ¡No! ¡Aguas, aguas! ¡Bien! ¡Ah, qué onda! ¡Acércate él! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Ganó Dead Strong! ¡Ganó Dead Strong! ¡Ganó Dead Strong! ¡Dammit! ¡Jugué mejor! ¡Vamos otra vez John Marisol! Marisol y yo por el último campeonato. ¡Contrato cumplido! ¡Contrato cumplido! ¡No puedes! ¡No puedes! ¿Se dan cuenta querido público? ¡Público conocedor! ¡La palabra no puede ser! ¡Me encanta! ¡No puedo creerlo! ¡De veras! ¡Y dejen que agarre la onda! ¡Ja, ja, ja! Y eso que vengo enfermito. ¡Ah, ya sé por qué! ¡Satana! Pow,juna de Rossi.